Música Últimamente solo sueño con su cara Demasiado estrés, desayuno, marihuana Demasiado estrés, desayuno, marihuana Tengo tantos culos como el día de la semana Demasiado estrés, desayuno, marihuana Demasiado estrés, desayuno, marihuana Demasiado estrés, desayuno, marihuana Demasiado estrés, demasiado estrés Fuck, fuck, fuck you Los cocino el fondue Muchos estrellas muertas parecen discotu Fumo tantos porros que me parezco al noob Que yo soy hitmaker, me parece fake new Salgo por la calle como ídolo popular Con una cadena puesta que no te podés comprar Cena de negocio con el dueño del lugar Siempre prendo uno aunque no dejen fumar Últimamente solo sueño con su cara Demasiado estrés, desayuno, marihuana Demasiado estrés, desayuno, marihuana Tengo tantos culos como el día de la semana Un día me desperté sabiendo que soy rapero Con el whatsapp explotado invitaciones de modelos Un par de canciones con millones en videos Muchas situaciones que al contarlas no me creo Le corté la peli antes de saber la trama La puse a bailar, corté coreos de Rihanna Yo tengo respeto, yo no tengo fama Me llevé una guacha que conduce dos programas Últimamente solo sueño con su cara Demasiado estrés, desayuno, marihuana Demasiado estrés, desayuno, marihuana Tengo tantos culos como el día de la semana Demasiado estrés, desayuno, marihuana Demasiado estrés, desayuno, marihuana Demasiado estrés, desayuno, marihuana Demasiado estrés, demasiado estrés Demasiado estrés, fixe, look at Demasiado estrés, yo Demasiado estrés, yo Demasiado estrés, yo ¡Suscríbete al canal!